La situación del abasto de agua en Cienfuegos resulta un tema sensible que afecta a gran parte de la población. Inversiones y trabajos se desarrollan en la empresa de aprovechamiento hidráulico para mejorar el servicio en el territorio. La próxima semana debemos comenzar el enganche de la bomba 1 de Paso Bonito, con el paro que se va a hacer en la planta Paso Bonito para cambiar todas las pizarras de todo el pueblo. Bueno, lo hemos oído informando que posteriormente se va a hacer un paro de aproximadamente 16, 20 horas para hacer el cambio de las pizarras eléctricas de la planta Paso Bonito. Le va a dar una continuidad del agua a la ciudad de Cienfuegos, como la válvula número 1, la del Callejón de Anducia, una válvula que lleva muchos años de explotación y que hoy está muy, muy, muy... O sea, ya no tiene cómo repararse y estamos en estos momentos en La Habana buscando una válvula y buscando también la bomba de quesada, que también el pueblo se lo merece, que lleva más de dos años sin el servicio, que ya también próximamente la vamos a incorporar a nuestro sistema. Asimismo, el esfuerzo se centra en llegar a las comunidades más alejadas, a la vez que la entidad se inserta en la atención a los asentamientos con una situación poco favorable. También estamos trabajando en los 33 barrios vulnerables que hoy tenemos. En una decisión que hoy se tomó está el barrio Tablosito, de los cuatro kilómetros que vamos a acometer ahí para poderle dar un mejor servicio a esa población, que creo que es muy importante. También vamos a construir los dos pozos que están previstos también para reforzar la zona de la SEM y eliminar el regulador y dejarlo solamente para todo lo que tiene que ver con la agricultura. Una vez concretados estos proyectos, especialistas aseguran ganar en eficiencia y uso racional del agua en todo el territorio sinfueguero. Alí en armas Enríquez, no disur.